25 años tiene Esther Zúñiga Reyes de Coyotepec. A mi mamá, Josefina Reyes Domínguez, de 50 años, le encanta Héctor. Dice que es un hombre muy inteligente y que no pierde el deseo de conocerlo. Algún día, y personalmente, abrazarlo fuerte, fuerte. Bueno, mientras tú, en su nombre, ¿no? Sí, ¿cómo no? Rafael Briseño Limón, de Santa María de la Ribera, tiene 61 años. Hasta cambió de color. Me vas a abrazar fuerte, 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 cántate una. Sí, sí, sí. Ódiame. Mientras me abraza, me dice, ódiame. Casi somos de incongruentes, ¿verdad? Miroslava. Bueno, viene a cantar fuerte. A abrazar con su voz, a abrazar con su pasión artística. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hieré menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hieré menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida. Que me amaste mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Y me ha ayudado a tocar un poco más. O sea, vale a hora, que tan solo se odia lo querido. Yo lo que me amé. No me hubiera alejadoições. No me hubiera Albert. Y ahora te voy a botar mucha conservatives. Y fuera de美國. Y para la experiencia, que tan solo se odia. ¿Qué vale más, y humilde, tu orgulloso, o vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, y humilde, tu orgulloso, o vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré hecho convencida de que me amaste mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Sí, pues te vienen a conocer personalmente, te escuchan, y por más que has tenido algunos propiesos en este programa, no sé, será tu temperamento, el acompañamiento, las canciones que aquí se acostumbran y no lo que tú cantas, ¿qué será? Yo creo que todo contribuye a que, pues en el momento te expongas, y esta es la realidad, ¿no?, de la vida, de que a veces hay cosas que salen mucho mejor y otras no tan mejor. ¿Y cuando salen las no tan mejor, de todos modos, ¿le sigues? Pues sí, porque hay que dejar que siga el tiempo y que se corrija y no quedarse embalsamado en ese momento. No, pero yo que tú me retiro, me corto la coleta, un fracaso duele mucho. No, porque pues entonces ya me quedaría llorar en el rincón y diría, oh, no lo vuelvo a hacer. No, 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 una derrota, un tropiezo no quiere decir que te pongas a chillar, quiere decir, por ese camino no. Entonces cambia uno de ruta, cambia uno de actividad, cambia uno de la forma de hacer las cosas, pero hay que empeñarse, ¿no? Claro, ahí te das tu mapa, ¿no?, y tienes tus diferentes... ¿Mapa? Mapamente. Con razón, no da, con la calle adecuada, se está guiando por el mapa, pues se perdió en el camino. Y lo tiene al revés, el mapa. Pero después del canto, pues, ¿en qué puede chambear? Pues, el chamba no hay en México, andamos ahí queriendo chambear, aunque sea de afanadores y nada. ¿Te rechazaron de afanador? Sí. Pues sí, la verdad es que... Porque hasta para eso hay que ser limpio, ¿eh? No, órale. Porque yo fui a buscar chambear de afanador cuando estaba nuevo aquí, y encontré bien sucio, que dije, yo aquí está muy sucio, aquí no quiero trabajar yo. Pues para eso le pagamos para que limpie. Mira, está tan difícil en este momento la situación, y peor se va a venir, yo creo, porque la economía del mundo está medio desequilibrada, en el mundo entero. Y los gringos, pues ese embate que sufrieron en Nueva York, y algunos otros problemas que tienen, y el rechazar el apoyo y la ayuda de los mexicanos, yo creo que debemos cuidar como nunca un trabajo, una ocupación, un modo de llevar pan y leche a nuestra casa. Entonces, más que nunca, debemos estar atentos a conservar la chamba y no jugarla, o arriesgarla, o decir, al rato me coloco en otra parte.